Gracias por ver el video. 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 Bueno, primero de Dios que no, vamos a estar al pendiente. Ojalá, ojalá, porque veo como que quiere, no quiere, así que espero que se espere hasta después de la clase. Y damosle un besito ahí a San Pedro hasta las diez y media. A la orden. Un gusto. Gracias por ver el video. Muy bien, vamos dando acceso acá. Tania González, que es la última que me aparece aquí. Y obviamente los demás están en stand-by. Aquí les voy dando espacio y les voy a ir saludando. Tania González, pendientes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Con gusto. Todo bien. Bienvenida. Todo bien. Para servirle. Para servirle la orden. Me aparece Gaby, Abigail. No sé si él le había saludado. Hola, hola. Tengo a Gaby, que ya me parece activa. Gaby Calderón. O no sé si él le había saludado. Que a veces se me rotan aquí los contactos cuando van ingresando otros. Unos bajan, unos suban. Gaby, Stephanie, creo que ya ingresó. Buenas noches. Hola. Paula Hernández. Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué me cuenta? Hola, Pérez. No se oye, no se oye. La clase anterior no pude entrar, la del viernes. Sí hubo, ¿verdad? El viernes. Sí, sí, sí. Nunca me conectó, no sé qué pasó. Intenté tres veces y no, y anterior a eso tengo otra clase. Entonces, por eso siempre llego unos minutos tarde. Ok, ok, ok. Usted está en otro grupo, creo, de Instagram. ¿O está conmigo? Sí, estoy. Ah, ok. Ah, pues, sí, lo que hay que hacer, voy a estar, yo sí me recuerdo que estuve dándole clic, 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 aceptando la, la, pero no sé qué pasó ahí. Yo tampoco sé, porque sí tenía buena señal de, de Wi-Fi, pero decía cargando, cargando, y se estaba, esperé varios minutos y lo cargó. Ok, muchas gracias y gracias, la verdad, también siempre hagan así cuando les dé ese problema, por lo menos unas tres, cuatro veces que les da ahí, manden captura a pantalla, porque ahí sí habría que tomar cartas en el asunto. Y por ahí, pues, está una compañera escuchando, Geise, para que podamos ver qué sucede, ¿verdad? Porque sí, es complicado. Nosotros sí tratamos de darles el acceso, conforme me aparecen aquí, le damos a admitir, porque esa es la de espera. Pero muchas gracias, oye, y la disculpa. Lo que sucede es que aparentemente estoy adentro, aparece como si ya estoy adentro, pero me dice conectando. Sí, de hecho, eso me pude percatar, que cuando a mí me aparece arriba, yo le doy a admitir y se queda, y ahí dice, joining, joining, es como que está ingresando, pero no, no da pase. Vamos a ver qué sucede. Muchas gracias. Ok, nos faltan siete personas para, para tener el quórum. Y que me, ahí me va a estar dando la alerta a Geise, porque ya son las 21.12. Yo, sí, como les repito, es bien complicado. Al cerrar una clase, a mí me da un poquito de problemas aquí. Me imagino que por el internet, pero voy a dar pase a lo que falta. Y me confirma Geise cuando ya tengamos el número correcto. También vamos a ver en el, en el, en el WhatsApp, a veces nos escriben, y las disculpas que, a veces no, no estoy a la mano en el momento, porque estoy dando pase aquí en la sala de espera. Vamos a ver si alguien está reportando que no, no se ha podido conectar ahí. Ok, 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 ahí me aparece Gabriela Abigail, creo que hoy sí ya conectó. Nos confirma Gabriela Abigail. Ok, Ignacia Alejandra también está teniendo problemas. Bueno, algunos les voy a dar pase, pero, eh, siempre se acuerdan de corregir. Por ejemplo, ahorita tengo a Kelly, que sí se logró conectar, pero es de cambiar el, 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 el nombre, ¿verdad? Y veo que varios tienen, algunos que escribieron ahí que tienen problemas. Vale, me dice Geisel si nos falta, porque aquí no me aparece el contador ahorita. Creo que nos faltarían dos personas. Vale, pendientes a las señales. Dice, si me informa aquí por el Zoom o por el WhatsApp, yo voy a estar al pendiente, por favor. WhatsApp, ¿cuánto nos falta? Si alguien va en el camino, este, ok, ya me dieron ahí, el ok. Gracias, tengan buenas noches. Vamos a compartir, pues, lo que es el manual. Y prepárense porque vienen, eh, contenido impactante. Obviamente, yo lo primero que me acuerdo al escuchar impactante es de un, un programa famoso, una, una noticiera. Y creo que lo puedo decir porque no, no nos van a multar ahí primer impacto. Entonces, este día, vamos a ver, no sé si me confirma, eh, no sé si, eh, Paula Vanessa me puede confirmar, si está visible el contenido ya. Sí, está visible. Ok, excelente. Eh, sí, como me está escuchando, hey, se lo voy a pedir que me ayude a dar pase porque ya desactivé la sala de espera. O sea, me salí, no es que la desactivé, porque hay unos que entran y se salen, entran y se salen. El primero de ellos con ellos, eh, ya estemos a tope ahí. Eh, ¿cuál es el contenido impactante? Obviamente, eh, yo asocio impacto con el programa que les menciono. También lo asocio cuando, no sé si han visto, yo todos los días comparto fotos. Eh, no porque quiera que les pase, sino que al contrario, quiero que no les pase algún accidente vial. Y, eh, porque yo trabajo en CISO, yo soy el delegado CISO de la institución en la que estoy. Y, pues, vemos un montón de casos y cosas que solo por el hecho de comunicarlas y poner en perspectiva a las personas, los colaboradores, evitamos accidentes, personas que puedan cortarse una mano por hacer, no hacer uso de equipo de seguridad, etc. Pero, ¿a qué me refiero? También con impacto. Eh, yo comparto, pues, fotos de robo, cómo evitar que les roben, cómo evitar un choque, o qué cosas a veces las hemos hecho en carretera y resultan demasiado impactantes, pero negativamente. Entonces, vemos las dos caras de la moneda. Algo impactante para bien y algo impactante para mal. ¿Ok? Entonces, este día vamos a centrarnos en la parte que casi no nos gusta en hacer investigación de la audiencia. Es decir, ¿qué le gusta? Eso lo utilizan mucho las empresas de consumo masivo. Hacen, eh, focus group. Levantenme la mano de quién está familiarizado con focus group. Eh, porque son de market, de mercadeo. Alguien puede hacer que ya esté familiarizado. Ok, focus group. ¿Nadie? Eh, es bien importante hacer focus group. Ok, gracias, Paulita. Gracias. ¿Alguien más? Eh, Marvin Alejandro, creo que está en el mundo ahí del marketing. Cristi Alejandra, muy bien. Gracias. Eh, les comento, el focus, obviamente lo que busca es hacer un foco de, de, de observación. Eh, lo hacen mucho también de años. No sé si ustedes se acuerdan la famosa palabra conejillo de india. Era tan famoso conejillo de india. O, eh, disculpen la palabra que yo sé que no se oye feo, pero, pero, eh, la gente escuchaban. Ustedes que hacían ratas de laboratorio, ¿verdad? Era porque lastimosamente esos animalitos por décadas y por quizás ya una centuria. Desde el año mil, ¿qué? Antes, del mil novecientos. Se han trabajado en laboratorios porque son animalitos que tienen ciertas conductas. Eh, por eso les decía, se oye feo, porque no dicen, nosotros somos humanos. Pero lo que pasa es que nosotros también, en cierta forma, venimos del reino animal. Y creo que les presentaba los tres cerebros. El cerebro emocional, el cerebro animal, que es nuestro instinto biológico. Y el cerebro córtex, que es el racional. Entonces, para empezar a hacer focus group, ¿cómo podemos lograr hacerlo en audiencia? Por ejemplo, eh, para los compañeros que están en ciertos rubros, empezar a hacer focus group de, de los grupos más significativos, ¿ok? Entonces, eh, ¿cómo lo puedo hacer yo a través de WhatsApp? Puedo compartir encuestas con esos, eh, como no lo puedo hacer en persona, el focus group se hace en persona. Es decir, por ejemplo, las marcas de champú venían y decían, ok, vamos a ver este tipo de champú si es para niños. Ok, veamos a las mamás, ¿qué pasó? Se le cayó el pelo, el olor es muy fuerte, da alergia, ¿ok? Entonces, se hacían los focus group para cuatro cosas. Lo primero, para medir el nivel de efectividad. Entonces, ¿qué pasa? Los que tienen alimentos, muchas veces se confían porque dicen, ok, yo ya vendí la comida, ya la despoché, chivísimo, ya le llegó. Pero hagamos focus group, por ejemplo, a los que son carniceros, no que venden carne, sino que a los que les encanta la carne, decir, hey, ¿qué pasó? Te gustaría algún día darte un gustito, ¿ok? ¿Cuál sería un gustito? Un lomo fino, un lomo de aguja, un qué, un puyazo. Y puede hacer un focus group, porque puede hacer que a veces estemos como en el círculo de dar lo mismo. Y como repito, la carne tiene muchas variantes, desde la más popular, la más económica, hasta la más fina. Para muestro un botón, ahí vemos a Salve, que tira la salita, ¿verdad? Y hace sus maromas ahí y cortes de 300, 500 dólares hasta 2,000 dólares por un trozo de carne que él ha hecho como la fama, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de nosotros hacer estrategias de contenido impactante, ¿qué pudiera hacer yo para generar impacto? Entonces, comunicar con las audiencias, hay mucha gente. Creo que con la compañera, solo me confirma la compañera de los bolsones, que yo le decía, si tiene bolsones de 15, 35, pues será que hay alguien que le pudiera comprar de 60 y le pudiera comprar dos clientes, le pudiera hacer lo de 5 económicos, porque le compra bolsón y le compra accesorios, pero premium. Entonces, ahí va la cuestión, hacer los focus groups para ver en las audiencias qué les hace falta, qué les aburrió. Las marcas de consumo vacío, eso hacen. Hacen los focus groups para cuatro cosas. Primero, la efectividad. Segundo, si realmente hay atributos, no solo del producto, sino que, por ejemplo, packaging se utiliza mucho, consumo masivo. El packaging en realidad es bien utilizable o no es cómodo, ¿verdad? Para los frascos que a veces tiran las marcas por reducir costos. Tiran ciertos empaques, envases, o incluso, ¿será que el embalaje? Porque nosotros los que estamos en marketing, sabemos que el empaque es para productos que van por unidades, media docena, docena. Y el embalaje es para tamaño ya mayor, ¿verdad? Ese es el embalaje donde van varias ya cajas. Por ejemplo, lo vemos en los, por ejemplo, en lociones. Una loción, pues, su envase es el que contiene el perfume, ¿ok? O la loción, o lo que sea. Luego, pues, su packaging es su cajita, ¿verdad? Donde el cliente lo lleva al detalle. Pero los mayoristas, pues, utilizan lo que son embalajes. ¿Cuáles son los embalajes? Pues, cajas que le caben 20, que caben 30. Esos son embalajes. Y hay unos super embalajes que son ya, pues, los padlets, todas las tarjas donde ya lo llevan por miles, ¿verdad? Entonces, eso es embalaje, eso es empaque y eso es envase. Y el envase usualmente puede ir para productos solo de uso o puede ir también para productos de consumo. Los envases en bebidas de diferentes tipos, vidrio, plástico, ¿ok? Incluso, no sé si han visto ustedes una tendencia que se está dando en Asia, en China, Corea, que vienen unos vasos parecidos a, no voy a decir la marca de café, pero que ya ustedes la saben, que es la marca cariñosa, la marca de un costo superior, elevado, que ya vienen unos tipos, como, no son bolsas plásticas, pero hacen la de un recipiente más económico y hasta con su, son como, no sé si se acuerdan de aquellos alimentos para bebés que ya venían en sus bolsitas, en la versión líquida, porque hubo unos que eran de bote de vidrio, que era el Gerber o Gerber, y venían para cucharear. Y luego ya venían los colados, ya venían en bolsitas para dárselo al niño más accesible. Así también están saliendo un packaging para Latinoamérica, ya lo están importando, ya lo están trayendo para hacer ventas ya un poco más impactantes. Por ejemplo, alguien que venda refrescos salvadoreños, el Chan, la horchata, la cebada, le puede dar un toque más premium y obtener un poco más de valor solo por el hecho de tener un packaging, ya no la bolsa tradicional, sino que es el tipo de packaging que está haciendo uso. Entonces, cuatro cosas. Repito, los resultados, si es eficiente, es efectivo. Segundo, la usabilidad del packaging. Tercero, también, si hay algunos vacíos en cuanto a lo que nosotros planeamos como satisfacción del cliente. Y por último, el cuarto, descubrir nuevas necesidades que puedan tener los clientes. Pero hay que investigar la audiencia. Si no lo estamos haciendo, entonces no sé que ya le cansó a la gente, que le aburrió, que es típico. Por eso les digo, nadie nos tomamos nada personal, pero si nuestro menú no lo estamos actualizando. Por ejemplo, me dicen, pero mire, Lick, hay productos que son de batalla. Es cierto, pero podemos ir innovando, pues, en el comedor. Un poco de platos sofisticados, pues, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes no les gusta vender, por ejemplo, lonja? No les gusta vender camarones. No les gusta vender productos que vayan saliendo un poco de lo normal. Igual para cada quien. Por ejemplo, Paulita, es turismo, ¿verdad? Entonces, las rutas pueden ser rutas nuevas, pero si no se está llevando a cabo esos focus groups, lo pueden hacer incluso en ruta, ¿verdad? En ruta, al llegar al destino, decirle, voy ahorita, ya le doy a Abby la palabra. En el camino, decirle, mire, en las paradas, ¿será que no paramos? ¿No damos chance que la gente vaya al baño cuando son rutas muy largas? ¿O será que el aire no siente óptimo la gente? ¿O hay quienes sienten que es muy fuerte? Y en el destino, pues, a veces se dejan a la deriva. A veces me he fijado que hay tipos de tour que llegamos a un punto y cada quien váyase por su lado. Y a veces no tenemos planes de contingencia, que nadie se nos pierda, etcétera. Ahí vamos. Entonces, por ahí estamos, hacer esas focus groups, de pasar esas encuestas de satisfacción para que ya tengamos insumos de nuestras audiencias. Gaby, Abigail, yo la escucho con mucho gusto y los demás. Adelante. Hola, buenas noches. Yo tenía una consulta. Yo estoy de voluntaria en una radio, que es locutora, pero también estamos intentando trabajar en el área de marketing. Pero, ¿de qué manera nosotros podríamos hacer más que todo la segmentación de los clientes? Porque nosotros trabajamos en base a, ¿cómo se llama? Ay, se me escapó el nombre. Pero personas que pagan un espacio para poder que nosotros les damos publicidad o ellos llegar ahí a hablar de su producto. Ok, depende, pero usted está en venta. Le toca conseguir los clientes que hagan pauta. A eso se refiere. O está hablando de la audiencia que escucha música, los programas. No, de los clientes que van a pagar para un espacio publicitario. Ok, buena pregunta. Fíjense que en mis primeros pasos en el marketing, uno para poder vender un paquete publicitario, lo primero que tiene que tener es el mapa que le llamamos nosotros de cobertura y el mapa de tendencias. Por ejemplo, les voy a explicar. Yo hice en 2017 un estudio y vi de las principales emisoras, al menos de aquí de Sonsonate, y yo vi en qué municipio pegaba más una, en qué municipio pegaba más otra. Les preguntaba a la gente cuáles eran los programas que les gustaban, cuáles eran los programas juveniles para los jóvenes. Entonces, al principio uno recoge como la atarraya. Uno tira la atarraya cuando hace encuestas y usted viene y como tiene que tirarla rápido, ¡pum! De ahí dice, bueno, aquí me viene un pedazo de palo. Aquí venía un cangrejo que iba atravesándose, pobrecito, yo no lo quería, pero se vino. Entonces, en los estudios de mercado siempre se suele hacer eso, las audiencias. Entonces, para conquistar a mis clientes, yo tengo que tener segmentadas mis audiencias con información verídica, que yo digo, mire, yo ya fui aquí, 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 aquí. Y esta radio, obviamente, hasta saber nuestra competencia. Porque, de hecho, a mí me fue muy funcional, aunque yo no iba por radio, pero yo quería saber para mis futuros estudiantes, porque era para un centro de estudios de nivel superior que yo hice el estudio de mercado, y pude observar cuáles eran, primero, las radios de preferencia, los canales de preferencia, porque esta universidad se anuncia en todos los medios. Entonces, queríamos ver en qué municipio pegaba más tal periódico para al final hacer todo el conteo, y uno empieza, eso se hace con gráfico de barra, o gráfico de pastel. El pastel aún no le sirve para ver quién se está comiendo en audiencia de radio la porción más grande. Y luego vemos, por gusto, en los jóvenes, si esta radio no pega con los jóvenes, y mi anunciante es una tienda de ropa joven, obviamente no va a ser ese segmento, pues, llamativo. Entonces, y eso lo tengo que tener bien claro yo. Y a veces, ni modo, a veces digo, esto no lo tengo, entonces, ¿qué más va a hacer falta a mí? Y, ¿cómo contrarresto si no tengo público joven? Pues, crear un programa juvenil ahí en la radio, para decir, ah, la tienda como no hay, obviamente no tengo audiencia, me copia ahí. Entonces, se hace un mapa de territorio, vemos las preferencias de medios. Yo, pues, siempre las hago, cuando la empresa tiene plata para todo, pues, obviamente, lo hacemos de todo, televisión, periódico, radio. Hoy, pues, que están las redes sociales, se hace offline, off, este, normal, y online, pues, todo lo que tenga que ver, páginas web, redes sociales, Twitter, todo lo que tenga que ver en digital. Pero lo mismo se hace, se ven las tendencias por edades, por canal, por canal me refiero a, no canal 246, sino que el canal, el medio que ya les mencioné. Incluso, me toca hacer una medición, y esa es la que más cuesta, son mediciones de audiencia, para publicidad, escrita o impresa. ¿Saben cuál es la que más me costó? Fue la de las vallas. Porque uno dice, yo vendo vallas, por ejemplo, y yo cómo me convenzo a los clientes de que esa valla le interesa. obviamente lo que se hace es ver las audiencias, por ejemplo, si la valla está en una zona, yo digo, de aquí para el sur, ¿qué vehículos me circulan? ¿De qué origen? Por ejemplo, lo voy a poner acá, las más prácticas. Cuando yo me di para esta empresa, también, lo que eran las vallas, fuimos a ver, de Sonso, para el occidente, pues, veíamos que era más, por ejemplo, cierto tipo de vehículo, ¿ok? Y cierto tipo de rutas, de autobús, entonces ya uno hace las audiencias y saca una tasa de circulación de transporte. Luego vemos los tipos de transporte en algunos, obviamente van para ciertos destinos, entonces yo digo, ¿para qué? Por ejemplo, la ruta tal va de Sonsonate a Huachapán. ¿Cuántos destinos visita? Por ejemplo, aquí hay una ruta, los que somos de Sonsonate, sabemos que va a Sonson, va a Naui, Naui, Salcua, Salcuatitán, Salcuatitán Huayúa, Huayúa Apaneca, Apaneca Taco, y Ataco a Huachapán. Ya sabemos cuál ruta estamos hablando, entonces, es un trayecto bien largo, entonces, yo digo, no me puedo gastar, si no me alcanza la plata para poner una valla en cada municipio, voy a poner una en medio de, me explico, si vienen de Huachapán para arriba, ok, cubro esta audiencia, y de aquí para allá, los que vengan de aquí bajando, así se mide, por eso les digo, cuesta, cuando hacemos al principio la atarrayazo, yo digo, ¿dónde están los medios? Y de ahí empiezo a contar para ver cuánto me alcanza y así poder invertir, yo dijera, que ideal fuera que las empresas tuvieran para poner vallas en todos lados, pero de ahí también influye el tema de impuestos municipales, permisos para poder instalarla, seguridad de que no me la vayan a volar a los tres días, verdad, porque el hierro es bien llamativo y vale, vale pisto, entonces, hay un montón de temas, pero por ahí le respondo a Abigail, cómo podemos nosotros tener las audiencias para nuestro producto y convencer al cliente, cuando yo le digo, mire, don Juan, aquí circulan en un día normal cuatro mil vehículos, de esos cuatro mil, y a usted le empieza a desglosar, de esos cuatro mil, tantos son autobuses, tantos son aquí, 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 y le ponemos una tasa del tres al cinco por ciento de prospección, no de conversión, porque eso es mentira, que un publicista le diga, a toda la gente que pasa la valla, muchos no la vemos, está claro, pero obviamente le ponemos una tasa significativa, que va a depender para que sea llamativa, obviamente que cada cierto tiempo la cambie el arte, para que ya no vea la misma valla, y cada vez que usted cambie el arte, y vamos a ver qué dice ahora la valla, de tal marca, sea medicamento, sea una bebida, sea no sé qué, entonces así se hace el caso de las audiencias, yo la veo, le vi una sonrisa de satisfacción para convencer a los clientes, Abigail, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Así me lo convence, usted le dice, mire don Juan, aquí de tal municipio son tantos tentativos, tantos prospectos, y una tasa de conversión del tanto, y hay que arriesgarse, y eso hay que ser honesto a la gente, decirle que va a depender tres cosas, el canal, es decir, mi medio, el mensaje publicitario, pero también los call to action que le pongamos, porque imagínese ahorita la campaña que me acaba de llamar la atención, de una marca de pizzas en Argentina, que mandaron a poner el rótulo al revés, creo que ya la vieron en la campaña y en TikTok, o ese nombre por mismo derechos de autor, o que a veces puede ser positivo, a veces puede ser negativo, así, uy, está hablando mal de nosotros, pero una marca de pizzas decidió poner el rótulo al revés, hicieron, esa se llama campaña BTL, ya se los había dicho, BTL, es campañas cautivas, ¿cuáles son? Centros comerciales, paradas de buses, pasarelas, ya lo habíamos mencionado, es BTL, entonces ellos, toda la gente empezaron a grabar y empezaron a burlarse, y decían, mira, van a despedir a los que están instalando el rótulo, ¿cómo es posible que lo pongan al revés? Hubo gente que llegó a decirle, mire, me está poniendo al revés, pero el objetivo era causar furor y es impacto, como dice la campaña que vamos a hacer en, en, ¿cómo se llama? en, en, en Instagram o WhatsApp o lo que sea, de hecho yo, no sé si me vieron vestido de árabe, ahí en, en WhatsApp, yo hice una música árabe, me vestí de árabe, por una campaña que yo estoy haciendo, entonces a veces hay que salir de la zona de confort y hacer cosas que corremos el riesgo de la crítica, yo salí pues con mi turbante, con mi, mi cincha ahí, con mi traje árabe, le puse un montaje de letras árabes y estamos anunciando la campaña y en Facebook es donde más me ha pegado que WhatsApp, en el reel de Facebook me pegó más y la gente pues ya me está preguntando, me dicen si es presencial el curso, cuánto vale, cómo lo pueden adquirir, o sea, que son campañas como les digo, solo fue tomar el valor del miedo a la crítica, y hablando ahí en árabe, saludos aquí al grupo de WhatsApp, enviamos unos petrodólares hasta cambiar la voz, verdad, y sin pagar filtro, así que me puede contratar en la radio si quiere un programa así de humor, yo puedo ir con mi traje árabe hablarles a su público, estamos con mucho gusto, saludos Gaby. Ok, ya los hice reír, ok, entonces, inspiración, tendencias, pero lo vamos a sacar de crear perfiles de compradores, como les digo, no es fácil, creo que es la tarea más complicada, más complicada, sacar las audiencias, qué compran, cuánto lo compran, por qué lo compran, verdad, por ejemplo, no me voy a dejar mentir, hay personas que ciertos productos los adquieren por nostalgia, sí o no, y algo otro los compran por hambre, usted dice, por qué compra la gente el pollo para llevarlo a Estados Unidos si allá en Estados Unidos está el pollo, allá están los restaurantes, pero como que queda una nostalgia en las personas y decir, ahí le llevo el pollito, ahí le llevo los lácteos, hoy se ha puesto un poco más complicado con los controles de aeropuertos, pero igual, ahí ven un tema, tema de nostalgia, tema de preocupación, hay gente que puede consumir productos por preocupación, por ejemplo, hay créditos por sueños, créditos, estoy hablando de créditos bancarios por sueños, por metas, y otros por preocupación, ¿por qué? De repente tuvo un accidente, le toca pagar una reparación, ya me pasó una vez, me iba a demandar un asegurador y me quería acordar casi como nuevo el golpe, pero igual, me tocó ni modo, de repente acceder a un crédito inoportuno, pero como les repito, todo está que midamos las audiencias, por ejemplo, las aseguradoras, ellos saben que van a ofrecer pues sus servicios para diferentes escenarios, el que pega al que le pegan y no le pagan, así es una forma de segmentar los compradores, ¿qué otra forma? Accidentes fortuitos, por ejemplo, se le está de una llanta a un vehículo que aunque a mí ya me pasó que era nueva, tenía dos semanas y era de la empresa, pero imagínese me hubiera matado y yo sin seguro de vida en ese momento, porque a veces uno no ve como la necesidad, entonces depende de la venta, repito, van a ser seguros por precaución, seguros por protección, seguros de emergencia, si usted está en el caso de, por ejemplo, Paula Vanessa, ella está en un rubro bien interesante donde pueden haber incluso ni se da uno cuenta cómo hay audiencias que siempre han estado ahí, pero como no las hemos consultado, quizá la gente ha tenido pena o no ha habido como, acuérdese que nosotros nos convertimos en Superman o en Batman, somos los superhéroes, por ejemplo, le voy a decir algo, Paulita, y se la voy a regalar aquí en vivo esta idea, aunque yo, primero, si me queda tiempo, puedo probarla antes que pase de moda, ¿qué está pasando en El Salvador del Mundo? ¿qué está pasando en El Salvador del Mundo? Ahorita, quienes están ahí en las noticias, ¿cuál es el fenómeno en El Salvador del Mundo? Vamos a ver un voluntario. La fuente. La fuente. La imagen también. Exacto, ya no se quedó una fuente, ¿qué hubiera pasado si se hubiera quedado solo una fuente que tira agüita y un par de luces solo de neón y que tira un rayo láser? ¿Han ido más allá si o no, Cristina, Alejandro? Sí, han ido más allá porque creo que aquí en el país eso no se había visto todavía, porque creo que solo en video lo he visto, creo que en la misma agua se alcanza a ver la imagen que ellos mismos están reflectando, entonces la verdad es algo bastante novedoso que en ningún lado en El Salvador creo que había. ¿Y quién se anima a poner ya? Empiecen con un micro de 16 personas a hacer el city tour. Obviamente, empápense de la temática, qué horarios hay, de qué horas a qué horas funciona y pueden incluso ya vi, Eduardo, que ella está tomando fuente, voy a sacar mi excursión de mi municipio para que vayan los abuelitos, para que vayan los tíos, los primos, los amigos a visitar la Fuente Luminosa y es un turismo alternativo. Ahí les dejo en el tintero y pueden hacer incluso una campaña, pero ¿de dónde surge? De ver también las tendencias, inspiración en tendencias. No nos confundamos que a veces las tendencias solo son, uno dice la tendencia del bailador, la tendencia del músico, la tendencia de turismo, no, veamos la tendencia de qué pasó con claramente, que claramente se marcó una tendencia, entonces todas las personas aprovecharon y fue bueno porque a nivel SEO, cuando les digo SEO es optimización de motores de búsqueda, es campañas orgánicas y es bueno de agarrarse de esas olas porque ya habían, quiero ver, estaba el artista, la marca de reloj, el nombre de los involucrados que eran dos, mujer y hombre, entonces esas campañas SEO ustedes pueden aprovechar tendencias en el sentido de que son virales, no por nosotros sino que alguien ya está ahí y muchas marcas se agarraron, marcas de sorbetes decían claramente necesitas una paleta y decían la marca, los seguros de vida decían claramente que estás descuidándote de no adquirir tu seguro de vida, que no te salpiquen las, o sea, hubo de todo las campañas pero porque se agarraron también de tendencias que estaban en el momento. Contenido educativo, les repito, no es solo educar, fíjense bien, educar es que yo voy a dar clase, no, educar a mi audiencia sobre el uso de mi producto, sobre cómo cuidarlo porque a veces el tema de garantías a veces no tenemos, no les cubre, yo me he fijado a ese producto que me dice no tiene garantía, lo lamento y es bien complicado, ¿qué hay que hacer? Para que no le reclamen a usted, de vez en cuando pues hacer un contenido educativo, es decir, ok, ¿sabías qué? Si tú expones este artículo al sol, lo expones, hay artículos que son bien delicados, son sensibles ante cierta mala utilización o que se descuida los lugares donde se ponen, ¿verdad? Entonces, podemos hacer contenido educativo, incluso otro que está de moda, cómo educar a la población o a nuestras audiencias acerca, por ejemplo, está de moda, o ya está pasando un poco, pero salen a dar un tour y dicen, no sabías cómo llegar a nuestro negocio y hacen el tour desde un punto conocido al punto X, ¿verdad? Usted puede hacer esas tendencias, educar a las audiencias cómo llegar a su destino. Otra cosa que les va a risa, pero pasa, es decir, no sabes cómo llegar a un sitio y te mandan la ubicación y no sabes cómo llegar, entonces, o incluso no sabes cómo compartir tu ubicación para que te encuentren en nuestro delivery o etcétera, lo que sea. A veces son temas que uno, pues sí, uno los maneja, o incluso por ejemplo, no sé si les ha pasado, hay audiencias que usted les manda, voy a salirme de WhatsApp, pero uno dice, le mandé un correo electrónico y dice, pero usted no me mandó nada, a veces hay que dar ciertos pasos para descargar un archivo adjunto y más cuando usted viene y solo usted en su mente sabe que le mandó un zip o un comprimido, no sabe la gente a veces de comprimido y uno no le da las claves o incluso compartimos contenido en WhatsApp que no es soportable porque las personas a veces no cuentan con aplicaciones para poder abrir los links que nosotros les mandamos, entonces ahí también podemos compartir, va a decir, cosas bien, así rápidas, ¿sabías cómo qué? Abrir este archivo en tu teléfono, por ejemplo, no les ha pasado que alguien no les puede abrir ni siquiera PDF o un Word y usted le manda la cotización, ¿es cierto o es falso? ¿voluntaria, voluntaria? Adelante. Sí, se apartó a una compañera en el trabajo, le habían mandado un documento y lastimosamente su teléfono no es ni de media gama, entonces sí fue bien complicado, igualmente lo lento, otra que me decía es difícil que a mí la banca en línea es algo tan sencillo, una aplicación tan sencilla, no me la abre, no me la agarra, o sea, y es por lo mismo porque a veces uno desconoce el tipo de móvil que la otra persona puede tener. Excelente, ¿qué hay que hacer? Muchas gracias, Cristi, hay que hacer ahí el famoso dicho cuando el río suena es porque trae piedra, ¿qué podemos hacer cuando nuestras audiencias nos preguntan muy seguido? A veces por pena no nos preguntan, o sea, nos hacen el comentario y solo le dicen es que fíjense que me ha costado y puede hacer que ni siquiera tenga la aplicación para abrir algún tipo de archivo, y por pena obviamente con cautela decirle si gusta le comento y ahí es donde podemos tener nosotros también esa parte impactante de sorprender a las audiencias con dar ese contenido repito, educativo no solo en contar algo educativo como tal sino que cómo formamos a la audiencia para lo que ya les mencioné a cuida del producto que no se les arruina rápido cuando no tenemos garantía y así ¿ok? o incluso no sé si les ha pasado que a veces me he fijado cuando están en vivo que va alguien a dejar a cubrir una ruta a veces no saben dar direcciones porque no saben dónde es el norte dónde es el sur y obviamente pues tiene la aplicación y la persona le dice si váyase ahí y tal vez la persona y ya lo he visto que va hacia el norte la persona y usted lo está mandando por el sur ¿verdad? y darles puntos de referencia a la persona un contenido educativo ¿verdad? yo de hecho hago los días sábados a mis audiencias yo salgo a dar un voltín y comparto por ejemplo calles peligrosas y les digo miren aquí ahorita y a la vez fíjense que no no quemo a la gente mencionando ni las marcas ni los por ejemplo a veces hay rutas de autobuses que hacen tráfico porque tal vez el parqueo está y entonces yo les digo hay que tener precaución en esta calle a la vez estoy haciendo un servicio social ¿ok? o a veces salgo a ver rótulos que están por caerse y digo miren aquí en tal calle para que tengan una idea de aquí para arriba es la colonia tal de aquí para abajo es la colonia tal de aquí para la izquierda para que las audiencias se ubiquen en contenido educativo en contenido social que normalmente yo lo practico para para ganar pues rating también en mis canales ¿verdad? no es todo es Dandarán ¿ok? pero algo que le sirva a la gente y siempre ocupo tendencias de repente se dieron asaltos aquí en mi zona yo me arriesgaba de hecho dos veces me asaltaron hace un par de tres, cuatro años con arma ¿verdad? y pues tuve que hacer contenido para las audiencias de precauciones y obviamente pues entre la comunidad alertar a los cuerpos de seguridad para seguir evitando pues ese contenido también educativo que uno no lo ve como tal ¿verdad? pero educar a la gente mira esta calle de tal hora a tal hora es complicada ahora abocándolo a nuestra marca cómo llegar cómo hacer lo que decía la compañera transacciones a veces las personas no saben pueden hacer tutoriales de hacer transacciones porque a veces perdemos ventas porque la gente lo que hace se frustra y dice ni modo no puedo no puedo y no le compro entonces podemos hacer contenido de decir la insabía es la importancia de contar con una evanca y le dije ¿qué es evanca? o Iván a veces la gente Iván piensa que es Iván el tío el primo que se llama Iván un tal Iván un tal Iván entonces a veces cosas bien básicas que las sabemos de sobra nosotros porque estamos en el medio comercial pero para las audiencias es totalmente algo nuevo incluso a veces hay personas que el whatsapp más básico sus clientes no lo pueden utilizar no sabe cómo enviar un clic de algún documento algún archivo incluso el tema de cosas tan sencillas cómo grabar una viñeta de audio cómo hacer hoy ya la ventaja que ya usted le da clic pero antes yo veía personas que le daban una vez y empezaba pues sí que fíjense que no sé qué que no sé cuál y entonces que no sé qué y de repente y hasta grabándole y hasta lo apretaban una vez y lo soltaban hoy gracias a Dios que whatsapp para que vean cómo whatsapp mide las audiencias ven las quejas o escucha las redes sociales los comentarios los memes no crean que las marcas solo porque están ahí tras babalinas o tras escenarios no se dan cuenta de todo lo que la audiencia le está dificultando poder realizar el uso de sus mismas aplicaciones ok entonces eso es el tema de impacto también podemos hacer impacto desde esas cosas que parecen triviales o básicas pero que para mucha gente es lo novedoso o es lo complicado ahora bien historias auténticas pues creo que todo como repito hay que ser lo más naturales lo más fresco yo fíjense que yo me hizo serenata y un día me tocó por lo menos para la serenata de mi hija hacer pues una grabación y pues andaba todo desvelado me tocó hacerla natural y hasta risa me dio que le digan miren aquí andamos todos chelosos no me he bañado pero era importante darle la serenata a mi hija y la gente entiende obviamente estamos hablando de nuestras redes pero en las marcas también ser naturales ¿verdad? ser lo que somos desde lo que tenemos por eso dice el dicho nadie puede dar lo que no tiene entonces contenido auténtico y como repito si les daba unos tips en las primeras semanas de como ir puliendo palabras pero manteniendo nuestra esencia evitar muletillas evitar repeticiones de cosas o redundancia es bien importante pues en las historias auténticas como repito voy a cerrar con algo que es bien importante fíjense bien uno dice los estados son para generar awareness awareness se escribe awareness ya está en la imagen que les compartí si no se la vuelvo a mandar del recorrido del comprador para generar awareness o eso se llama la etapa de descubrimiento ¿qué pasa? no puedo dar todo de un solo ¿sí? es decir ofrezca a usted por ejemplo Paulita que está en turismo fíjense que me llamó la atención yo hice un estado y que me dieron las gracias inglés corporativo porque al final la venta se la voy a hacer a ellos yo después de haber grabado el audio de saludo y de recordatorio de que nos conectáramos yo hice uno aparte porque si me preguntó la gente bien bonito yo lo compartí y alguien me va a decir uy el link ¿por qué lo comparte? si al final nos interesa a nosotros los que estamos en Instagram en WhatsApp pero yo siempre voy pensando en ventas hice aparte el audio y pues si tú cotizas el InstaFor por favor ponte en contacto con ahí tengo mis apuntes dije el número de inglés corporativo y la página web visítalo y no sé hasta la fecha no hemos hablado con compañeros pero le generamos un gancho y por cierto de verdad les digo tengo pues que en WhatsApp tengo como unos 5 mil contactos de WhatsApp entonces obviamente el rating pues yo lo voy midiendo esa es la ventaja porque no tengo límite o sea quien me quiera ver pues lo va a ver entonces la gente empieza a escribirme y me dice ¿cómo está eso? ok fíjense bien estoy haciendo una venta porque me interesa también a mí pues generarles clientes a inglés corporativo entonces las historias podemos aprovechar a través de los estados para generar un awareness como les repito ustedes son mis clientes pero yo tengo una red de contactos que de repente pues me preguntaron ¿y cómo es? y yo le digo cotizas al ISA4C entonces pues estate pendiente cuando va a ser la próxima campaña y ya les tengo prospectos quizás noventa pero por lo menos prospectos generamos conciencia ya que les contacten a ellos va a ser una consideración y yo estoy dando como la mía extra para que ustedes también pongan ese llamado a la acción ok por ejemplo alguien dice ¿has ido al PITAL? ¿o qué has escuchado al PITAL? cuéntanos escuchamos ahí pone un par de preguntas en el estado y la gente pues obviamente algunos recomendados que tal vez los tiene ahí de contactos o que alguna vez solo me imagino Paulita que más de una vez usted fue a alguna promoción y la gente le dijo guarde mi contacto y aquí le doy mi contacto y quedaron ahí nada más ahí pero no ha tenido interacción para eso sirven los estados para reactivar esa curiosidad esa expectativa o que la gente empiece a a generar pues ahí acercamiento y empiecen a generar lead obviamente repito van a ver lead que los va a descalificar a veces no 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 al decirle un par de cosas dicen no ahí pues no ya con porque a veces también hay destinos que no se venden porque tienen un cierto grado también de dificultad no va cualquiera o no cualquier vehículo llega etcétera entonces todo eso también se tiene que hacer en la parte de investigación por lo tanto mi audiencia será que también va a poder conectar con ese destino si llena las expectativas y también las condiciones para las audiencias vamos a ir aterrizando porque ya casi terminamos yo voy a hacer énfasis en texto y multimedia el texto consejo tengan ya sus plantillas ok hagan sus mensajes en blog de notas en word tenganlos por orden de rubro o sea destino si va a llamar la atención con texto que le va a anexar a un estado pues tenga no tan saturado tenga un texto mínimo solo para generar el it ya póngamelo en tres si usted va a generar un texto póngale el gancho póngale el desarrollo que sea corto y el llamado a la acción ok yo que hice el gancho para los que me han preguntado sobre el curso de instagram y whatsapp aquí está pues en que consiste cotizantes de el insta for solo ellos aplican entonces ahí filtramos palabras clave ahora si quieres contactar pues aquí está y llama escribe el whatsapp mensajes cortos si es texto para estado ahora bien cuando mande personas que ya preguntan no le mande todo de un solo ¿por qué? porque ahí mata como la pasión de la venta ya que le manda todo a menos que pues ya la persona ya alguna vez ya tuvo cierto acercamiento con ustedes pues obviamente él ya es cliente ya los conoce la ubicación bla 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 pues le puede mandar un poquito de texto más largo ahora multimedia si se utiliza para minimizar dudas en aquellas personas que no les conocen ¿ok? Christy tiene una pregunta con gusto si una consulta algo que yo he visto como ahorita está hablando de las imágenes y todo lo demás de la venta ¿verdad? cuando sería correcto o está bien la estrategia que ellos toman muchas veces de que digamos hacen la publicidad de puede hacer de algún producto o algún servicio pero nunca ponen como los precios entonces en el caso cuando uno pone digamos como comentario o algo por el estilo digamos en otro tipo de redes en el caso de Instagram precio hay por inbox o sea y hacen eso entonces yo por lo menos de mi parte a mí me molesta porque en mi caso me interesa el producto pero si es demasiado caro digámoslo para mi presupuesto entonces prefiero ni mejor ni entablar conversación porque siento que a veces pasa que lo pasan hostigando a uno mire fíjese que vale tanto que no sé qué va a querer o sea llega un acoso entonces no sé si sería bueno siempre poner como un precio para ver si al público en realidad le interesa o así como hacen la mayoría de que solo ponen hay por inbox te mandé un mensajito por inbox o algo así vaya buena pregunta y tiene una respuesta un poco que va a depender del rubro les voy a contar por ejemplo en digamos cuáles son fíjense bien solo que sea un producto complejo obviamente si es necesario hacer por inbox cuando digo que es complejo o sea son precios donde ya va precio un poquito pues superior las condiciones llevan un contrato ok porque porque no es lo mismo vender un seguro de vida que vender pues una alusión o sea les voy a dar un truco cuando usted venda productos así que están en un rango de precios pues que uno dice para qué vamos a complicar si vale 5 dólares y lo voy a ocultar y lo voy a decir inbox no cuando sea ese caso de productos de esa índole cuando sean así piezas de cierto costo accesible solo pongan precios de este tanto ¿por qué? porque ahí va a conectar por ejemplo si usted tiene fragancias especifique si son colonias sabemos que una colonia a un perfume sabemos que es diferente un agua de tocador un perfume un agua de perfume en splash son precios diferentes entonces para agarrar el atarrayazo es recomendable poner precios desde tanto ¿ok? para empezar a filtrar y pone desde tanto porque son un precio como repito estamos hablando de un dólar yo le calculo hasta que un dólar cincuenta se puede decir que no necesitamos así como que porque pues sí es un costo que se puede decir que está bastante excesible pero ya cincuenta cincuenta no digamos de mil dólares porque hay mucha gente que sabe que se va a invertir mil dólares por algo que es a largo plazo mediano plazo muy raras veces a menos que sean pues celulares una moto etcétera sabemos que igual sabemos ya que va a ser una negociación por lo cual si se recomienda poner precios varían según modelo cuando ya son productos un poco más caros tal vez unos unos de referencia se pueden todavía utilizar porque sabemos que son costos que la gente va a negociar pero si les recomiendo precios desde tanto la gente cuando conecta pues ahí va a empezar a filtrar los ritmos en la medida que le diga pero cuál cuál se ajusta a su presupuesto ahí matamos eso eso ahí lo matamos cuando le diga para qué cuánto es su presupuesto si nosotros tenemos de esta de 5 a 20 cuál es su presupuesto no es que fue que yo le preguntaba porque una prima que no sé qué que no sé cuándo y como un tío verdad que no sé qué que la mandaban de Estados Unidos que no sé qué cuando ya vemos ese ese feedback ahí sabemos de que alerta porque yo le lancé el call to action cuál es el call to action que yo utilizo cada vez que alguien me dice yo solo utilizo cuatro así como chas 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 para cuánto pienso invertir si me dice cuánto yo le digo para cuándo para mañana esta semana y ponga plazos usted también si quiere usted ahí hacer como ese zamangueo de la negociación entonces diga cuánto tenés para cuándo lo querés ahí ya tenemos dos asegurados para ver si pasamos del tofu al mofu cuando ya me pasan eso cuánto tenés y para cuánto lo querés vemos las condiciones ok si obviamente si estamos con crédito pues hacerle preguntas bien puntuales te pagan por planilla te depositan o te transfieren como es entonces ya se va más a esos filtros para matar ese ese largo de la negociación eso es lo más lo que yo utilizo yo por ejemplo cuando eran cursos por ejemplo el curso de grano era lo más caro en esa academia porque valía 80 dólares y entonces yo le decía le urge que se inscriba porque solo vamos a valer esta promo que tiene cierto descuento de tal fecha a tal fecha y nos poníamos bien duros de tal fecha a tal fecha y pregunta para cuando lo inscribimos es que miren que no sé qué entonces como creo que les dije anteriormente hay alguien que le da todos los pormenores cuando son varios en el equipo es decir el vendedor premium no se va a gastar cuando es así cuando se puede si no ni modo hay que atender clientes desde el más pequeño mediano y grande pero si a usted le toca atender todo ponga ese filtro para cuando cuánto tiene el presupuesto se adapta si le dice no es que fíjese que están solos y no sé qué si ya le pone esa posibilidad pues yo lo dejo en top y no es porque yo quiera ser mala gente pero en ventas si necesitamos ser tajantes o sí y poner plazo plazo y póngase de verdad disculpen la palabra no es correcta póngase bien planchado póngase bien apretado por no decir otra palabra ¿por qué? porque usted ponga los plazos pero también ponga las cantidades que quiere vender y en esa medida usted va no va a estar como soñando con las ventas porque ese es un error a veces somos muy enamorados que como tenemos varios tofu pero que no hemos pasado esos dos filtros ¿cuánto tienen para invertir? si le dice que sí tiene para invertir la cantidad entre ese rango entonces ¿cuál se ajusta? ¿sí? y ¿para cuándo lo quiere? si no le dicen pero cuándo no es que fíjese tal vez para allá para el 14 de febrero o tal vez para navidad o tal vez cuando me den al final entonces con gusto esté pendiente de nuestras promociones y pues con gusto le vamos a estar dando retroalimentación para poder ofrecerle en su momento ¿verdad? y tranquilo diplomacia y ya cuando va a negociar mojo es condiciones si le va a hacer transferencia y por favor pidan anticipo pidan anticipo 50 por lo menos ¿ok? en el caso pues que sea un producto así porque muchos se confían contra entrega yo sí le digo que es preferible porque ustedes incurren en gastos a veces le dicen no cuando lleguen se lo vamos a pagar de preferencia si se lo pudiera pagar todo de un solo aunque el cliente cuando no nos conoce pues tiene la desconfianza que si realmente se lo van a llevar por eso se trabaja con el 50% lo vamos a incluir como una estrategia de la identificación que aquí va miren los problemas ¿verdad? que vamos a tener y esos problemas son ya no de negociación sino que de cierre de la venta y no le hemos cerrado hasta que o sea uno dice ya cerré porque me dijo que me va a comprar pero ahí cuidado con no tener un anticipo ¿por qué? porque si usted va a invertir en transporte y ya que a última hora le pasa algún problema o que se retracta no sé si les ha pasado ¿ok? o incluso no sé si les ha pasado Paulita que alguien le reservó y usted ya tiene en teoría 20 clientes para tal tour y a última hora dos le suspenden le suspenden y pues obviamente les bajan adelante se pide un anticipo siempre para poder reservar los cupos se debe transferir el 50% para que no pase eso porque pues ya ha sucedido anteriormente de que de repente no se pidió reserva y ya acercándose la fecha y dicen no ya no ya no voy a querer y ajá chévere para quienes no lo están utilizando eso ¿verdad? y hay productos que si media vez se despachen hay productos que ya no se aceptan devoluciones pero ¿cómo se pueden proteger ustedes? eso sí ojo si no lo tienen definido manejen ustedes aparte de las cotizaciones manejen un cuadro de política ¿ok? donde tengan por escrito porque si alguien verbalmente esté porque si vale un audio que alguien va a ir a la DPC mire aquí me dijo Pablita que incluía esto y después la va a querer demandar porque eso está parte de que aparece aquí miren ahí dice identificación de problemas tanto para ustedes ¿verdad? los tour operadores como también para los clientes que garantías que cosas no se pueden comprometer porque a veces la gente las intuye o las supone que el ruro se los va a ofrecer me explico a veces cuando van a destino le dicen mire no le incluyan que sea una bebida de cortesía o allá en el lugar no pagan las entradas o sea todo se tiene que mapear y tener pues también ciertas políticas por escrito para tener algún alguna forma de defender ya todo lo demás lo dije resolución de dudas llamados a la acción que nos van a ayudar pues a ser prácticos en el tema de cierre de venta y los CTA estratégicos ya les dije call to action ¿qué quiero? cotízame o cotízame ¿ok? si usted está generando awareness sobre algo que requiere cotización la otra reserva compra ya antes de fecha tal o sea los call to action depende de la campaña que ustedes estén utilizando por ejemplo en comida a veces no establecemos una política de qué horarios a qué horarios pues hacer el pedido ¿saben por qué? porque a veces resulta de que van en camino y pues en la zona van a cubrir un delivery y mejor aprovechen de hacer la ruta yo ahí les sugiero a los de comida cuando tienen delivery que hagan el mapa de acción y vean cuál lugar les pide más porque a veces en todo lo que andan repartiendo un punto aquí un punto allá un punto aquí un punto allá no les llega tiempo por la comida entonces hagan cálculos también de ruta eso se llama logística y distribución es parte de los problemas que podemos tener en el tema de venta y analizar los resultados a estar haciendo ajustes continuos cuando sean necesarios porque no todo va a ser perfecto lo que planifiquemos a veces nos damos cuenta que cuando lanzamos cosas nuevas de repente algo no se consideró y de repente pues nos genera malos comentarios o resulta de que no era como nosotros creíamos ni tampoco la audiencia lo recibe como lo quisiéramos ¿verdad? quisiera Paula no sé y Gabriela Abigail vamos a empezar con Paula Vanez y Gabriela que me dijeran cómo ha estado la clase ha estado pues interesante ha llenado las expectativas para el día de ahora y sientan ustedes porque están motivados para que esta semana no bajemos la guardia y perseveremos hasta llegar al día bien ¿qué opina Vanessa? Paula Bastante bien la verdad este he recogido bastantes ideas y de repente también hay algunas cositas que había pensado pero que no me animaba por ejemplo eso que mencionaba de que hay que agarrarse de las tendencias ¿verdad? entonces hay que ir poniendo todo eso en práctica pero sí bastante bien muy productiva la clase exacto excelente y Abigail muchas gracias Paulita Abigail buenas noches a mí me ha parecido bastante interesante la clase la verdad para mí todo este mundo del WhatsApp Business es totalmente nueva yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el WhatsApp Business así que creo que cada clase es como algo nuevo para mí me parece súper interesante la manera en la que debo de irse me está tocando cada público así es que para mí sí me parece súper interesante la clase ok muchas gracias entonces para mí también es un gusto conocerles saludarles a veces por cuestiones de tiempo tratamos de uno o dos marcas poder trabajar si alguien quisiera pues aprovechando si tienen publicaciones que me puedan compartir mándenmelas ya sea porque a veces nos da creo que eso es lo más importante la pena hay que me van a escuchar hablando para hacer correcciones incluso a la hora de vender se puede vender por piñetas de voz a veces hacer ustedes como su stock como de frases que puedan ustedes tener también para poder ir asistiendo a la clientela y no tengan miedo yo sé que a veces hay quienes me dicen no Lee que no me gusta salir en cámara o mi voz no sé qué que no sé cuánto podemos practicar podemos practicar y podemos pues generar ahí la la acción verdad pero sobre todo generar esa expectativa así que qué les puedo decir pues mándenme ahí a diferencia de las otras redes el Instagram me están mandando los links ahora si quisieran mandarme sus redes de negocio me las pueden mandar para ver ahí cuáles son los call to action si no están utilizando call to action si la portada el perfil o los comentarios o en la categoría que están puede hacer también que les esté fallando yo también puedo pues apoyarle así que lo pueden compartir al finalizar la clase en el chat de WhatsApp y les deseo pues una feliz noche y nos vemos mañana pues a la misma hora y muchas gracias por su asistencia que Dios me les bendiga y que tengan una feliz noche saludos buenas noches bendiciones buenas noches a la orden buenas noches buenas noches bendiciones saludos muchas gracias buenas noches